Aparte de ser, por supuesto, el tiempo expansivo de una lógica especulativa financiera de definir la historia contemporánea del capitalismo, lógica que hoy está en crisis, por supuesto que fue una transformación económica, en la Argentina implicó un proceso de desguase del Estado, de desindustrialización, de realización efectiva de lo que había pergeniado Martínez de Hoz en el 76. Aparte de ser una profunda transformación estructural social, una profunda transformación material económica, también y fundamentalmente fue una transformación cultural simbólica. Para hacer posible ese giro, esa inversión de una Argentina que todavía tenía dentro suyo los recuerdos de una historia equitativa, e incluso todavía el Estado, funcionando horriblemente mal, guardaba un resto de lo que había sido un Estado bienestarista en la Argentina, para lograr que una sociedad basada en el cuentapropismo moral, como les decía hace un rato, el individualismo, el sándese quien pueda, y el consumo generalizado para aquellos que puedan acceder a ese consumo, termine impregnando la vida de esa sociedad, hace falta fundamentalmente también una capacidad de producir sentido común, nuevas formas de subjetividad, imaginarios culturales que articulen la relación entre vida social, vida económica, nuevo paradigma y mundo de valores. Los noventa generaron un mundo de valores, de los cuales no hemos terminado completamente de salir. Valores donde esa lógica de la fragmentación social, de la sospecha respecto al otro, del prejuicio, de la multiplicación de algo que siempre estuvo en nuestra historia y que es un truco tener momentos complejos y violentos, que es la presencia del racismo, la ruptura de esos vasos comunicantes entre distintos sectores sociales, encontró en la década del noventa su momento ejemplar de realización. Los barrios privados, la privatización de la cultura, de la educación y de la salud, la fragmentación urbana, la exclusión, la expulsión, todo aquello que alentó la década del noventa, en realidad se consolidó en términos de valores, de un mundo moral, porque es cierto que la moral no solo es virtuosa. Hay una moral postigularia, hay una moral que pronuncia el discurso del horror social. Y una parte importante de esta sociedad, en función de vivir plenamente esa fiesta de un hedonismo consumado, no dudó en hipotecar el futuro de sus propios hijos. Salimos de esa Argentina, hay que salir de esa Argentina que dejó sus marcas. Hay heridas muy potentes en el cuerpo argentino. Y ahora vuelvo con la cuestión de las jubilaciones. Una herida que marcó hondamente bajo la forma del terror fue la herida de la dictadura de Haas o de los cuerpos concretos. Una herida que, como diría Leon Rossichner, recién comenzamos realmente a suturar y salimos de esa marca del miedo, cuando Néstor Kirchner le ordenó al general que bajase los cuadros de Videla y Minione. Y cuando pronunció aquello de que somos hijos de las madres y abuelas de Plaza de Mayo en las Naciones Unidas. Pero lo anticipó cuando en su discurso inaugural, para sorpresa de muchos de nosotros, dijo aquello de que vengo en nombre de una generación diezmada. En ese momento sentimos que algo empezaba a moverse en la Argentina. Derogación después de las leyes de impunidad y los indultos. La apertura, de nuevo, de tres palabras que se relacionaban entre sí y que habían sido desgarradas. Verdad, memoria y justicia. Hoy estamos en ese camino. La otra herida, que no hay que perderla de vista, es la herida dejada en el cuerpo social por la hiperinflación. La hiperinflación, que es un acontecimiento extremadamente raro, que sucedió muy pocas veces en el siglo XX y que sobran los dedos de una mano para narrar cada uno de esos acontecimientos hiperinflacionarios en el mundo, tuvo en la Argentina la rara, la rara, entre comillas, virtud de producir una doble hiperinflación. En el final del gobierno de Alfonsín, que fue el aceleramiento que permitió la excursión de ese gobierno que ya estaba debilitado, impudicia de sectores de la Argentina que se desgarraron las vestiduras cuando murió Raúl Alfonsín, que fueron a despedirlo con lágrimas de cocodrilo y habían sido golpistas efectivos en ese final anticipado del gobierno de Alfonsín. Después vino la otra hiperinflación. La hiperinflación deja muda a una sociedad, la fragmenta, la debilita, hace que surja lo peor de ella, genera el daño social más profundo. Odios, egoísmos, sospechas, estallido social. Cuanto peor mejor, decía Cavalli. Cuanto peor está una sociedad más aterrorizada, más pasivizada, más disponible para que se experimente con ella. Y la Argentina de los 90 es el doble producto de la hiperinflación y de la desilusión. Por eso también hay que decirnos, con la democracia se cura, se educa y se come. Semana Santa marcó una inflexión, una generación de jóvenes que entró a la democracia con muchísimo entusiasmo. Las multitudes que se movieron en la Argentina en el 83 y las que cerraron las campañas, tanto de Alfonsín como de Luder, incluso la de Alente, fueron multitudes nunca vistas, incluso después de la historia argentina. Millón y medio de personas, solamente a Ezeiza, a esperar a Perón, habían ido tantas personas juntas. Esos jóvenes que habían atravesado la dictadura, que no tenían su propio recuerdo de los años 70, porque su infancia y su adolescencia habían pasado la dictadura, creyeron que entraban, junto al discurso del preámbulo de la Constitución y la publicidad, adentramos a la vida. Y entraron a un lugar que los terminó desilusionando muy profundamente. Y la desilusión en los momentos se transformó en cinismo. Una generación quedó hipotecada por esa desilusión, por ese cinismo y por el trabajo corrosivo de la hiperinflación. Cuanto peor, mejor. Más de 15 años nos llevó como sociedad, como país, encontrar este momento de giro extraordinario que está viviendo la sociedad argentina. Por eso la necesidad, hoy más que nunca, de ser conscientes de lo que tenemos que defender. Pero vuelvo a la cuestión de las años J.P. ¿Se acuerdan ustedes de las años J.P.? Las años J.P. son la quintesencia destilada del discurso perverso del neoliberalismo. La jubilación tenía que ver con un vínculo de solidaridad entre el trabajador activo y el que había recorrido su vida y alcanzaba la jubilación. Y su propia jubilación estaba sostenida solidariamente por los trabajadores activos. Más allá del saqueo que efectivamente las clases dominantes y los gobiernos de las dictaduras ejercieron sobre las cajas jubilatorias, el concepto, la ideología de la jubilación, la llamada jubilación del reparto estatal, estaba en las antípodas de la ideología del núcleo valorativo que inventó la F.J.P., que aparte de ser por supuesto una timba financiera y un negocio efectivamente de saqueo, cuando ciertos sectores utilizaron la palabra saqueo a destajo en el 2008, el Estado saquea, las retenciones son saqueo, el saqueo de las AFJP. Yo pensaba, ¿se puede ser tan impúdico? ¿Se puede hablar tan desvergonzadamente frente a lo que fue efectivamente el saqueo del ahorro de los argentinos para lanzarlo a una especulación global? Esas burbujas tremendas que se llevaron vidas y que lanzaron a la miseria a millones de seres humanos sin que los que fueran parte de esas especulaciones ni siquiera supieran en dónde estaba su dinero invertido. Y quedaba lo mismo comprar acciones de una minera en Chile o una gasífera en Cuba, o invertir en esencia de vainilla en Madagascar y que si uno se cansaba de la esencia de vainilla en Madagascar porque ya no era negocio, sacar todo aquello que estaba en Madagascar, trasladarlo a Etiopía y condenar al hambre a la sociedad de Madagascar. No había por supuesto ninguna representación del mundo, porque era el mercado, eran los humores del mercado, ¿se acuerdan ustedes de esa palabra? Y eran los economistas ortodoxos que decían que el tiempo ya está consumado, la historia está terminada, hay una economía global de mercado y se acabó la historia. ¿Se acuerdan de Fukuyama? Que decía fin de la historia, muerte de las ideologías, triunfo de la democracia liberal, triunfo de la economía global de mercado y todavía quedan en lugares periféricos algunos conflictos que ya solucionaremos. Y los hombres y mujeres del primer mundo pasearán nostálgicos los fines de semana por museos temáticos que les mostrarán cómo era la humanidad en los tiempos de conflicto. Bueno, todo eso se dijo y se lo creyó a rasca tabla. Hablaba un economista que escupía siempre, ¿no? De uno que se le decía, la cosa lavaba blanca, que era medio asqueroso. Yo pensé que se había muerto, pero a mí me llamaba Broga, ¿no? Y describía la escena del país. Y estaba ese otro periodista, vamos a llamarlo así, independiente, ¿no? Que lo financiaba las empresas que les interesaba el país. Que decía, achicar el Estado es agrandar la nación. No, Doña Rosa. Y todos nosotros pensábamos, claro, yo quiero el teléfono, el gas que sea privado, la luz que sea privada, la escuela de mis hijos que sea privada. Eso que infectó la vida colectiva, modificó conciencia, sensibilidades, gente honesta, gente que tenía otros valores, que había vivido la vida de otra manera y que creyó que estaba efectivamente entrando en otro mundo, que lo otro se había terminado, que había que dar un salto. Recuerdo un candidato radical que dijo que prefería estar en el último vagón, agarrado del último pasamanos del tren que lo llevaba al primer mundo, ¿no? Sin siquiera imaginar que ese tren, supuestamente bala, estaba listo para descarrilarse inmediatamente. Lo cierto es que las AFJP se sostuvieron sobre el dominio de una lógica que se organizaba organizaba en torno a la ruptura de los lazos de pertenencia social y se afirmaba en la potenciación supuestamente de individuos autosuficientes. Cada uno era dueño de sus propios ahorros, cada uno tenía su propia vida privada, cada uno era el responsable de su éxito y también el responsable de su fracaso. Como dicen algunos republicanos norteamericanos, los pobres son responsables de ser pobres y los ricos son responsables de ser ricos porque han logrado construir una vida exitosa. Este es un imaginario que recogió la vida y que tardó en llegar a la Argentina, pero cuando llegó se metió de cuajo desde los sectores que siempre lo pensaron así, pero que también dañaron la vida de las clases medias, la vida de los sectores populares también, que creyeron que por mandar a sus hijos a una escuela parroquial la que pagaban 50 pesos, estaban por encima de los otros más pobres que ni siquiera tenían los 50 pesos para pagar la escuela parroquial. De esa Argentina estamos saliendo a lo largo de esta historia y la transformación de ese sistema de inequidad, de ese sistema efectivamente de robo, de esa especulación estructural con el dinero de los argentinos que a su vez era el producto también del saqueo y el desguace del propio Estado. De eso comenzamos a salir y fíjense lo que implica un gesto. Uno podría reivindicar la reestatización del sistema combinatorio, hecho en un momento muy difícil, porque ahora, cayendo de kirchneristas por todos lados, ¿no? Uno levanta una baloncilla y se llama kirchneristas. Hoy uno encuentra, como diría un viejo poeta, cada kirchnerista. En el 2008 les puedo asegurar que no sobraban los que ponían la cara para defender al gobierno, la resolución 125 y esta historia. Pero lo cierto es que en un momento muy difícil, muy difícil después del famoso voto no positivo, yo antes decía del pequeño y invisible señor Cobos, pero ahora él no es ni pequeño ni invisible, la gente ya no está, ¿no? Un personaje magnético de la historia argentina, ¿no? Condenado al éxito. Recuerdan ese viaje triunfal que hizo en alto hasta Mendoza, ¿no? Ese personaje iba a ocupar la nueva escena de la Argentina que se había una vez expulsado el matrimonio de corruptos. La reestatización del sistema jubilatorio, aparte de garantizar el manejo de una masa de dinero fundamental para salir de frente, atacar lo que iban a ser las consecuencias de una crisis que se inició en el segundo semestre del 2008. Sin la recuperación del sistema jubilatorio, sin el capital, el ahorro de los argentinos, no se hubiera podido defender el trabajo, el salario, el poés, ¿no? Porque el ahorro de los argentinos, el ahorro del sistema jubilatorio estaba puesto en ese mismo sistema especulativo que cayó en mil pedazos. Y a eso le agregábamos por supuesto antes esa decisión extraordinaria y absolutamente todavía los que la aceptaron deben tratar de cortarse las venas con si no oxidaba, ¿no? Porque fíjense el caso griego que no le dan un áfice, que ni siquiera le recortan la deuda y están logrando el pueblo griego hasta que lleguen al default. Néstor Kirchner produjo un acontecimiento histórico de ese endeudamiento, la baja exponencial de la tienda. La Argentina pasó de tener el 150% de su PBI tomado por la deuda a tener menos del 50%. Eso nos colocó en otra dimensión, frente a una crisis de las características actuales. Las sociedades más débiles son aquellas sociedades que están capturadas por el engranaje especulativo financiero y por el endeudamiento. Entonces la recuperación del sistema jubilatorio tuvo esa incidencia, pero también fue una disputa cultural, fue una disputa política. Es decir, que se trataba de recuperar un modo de vivir, una representación del vínculo entre los asalariados, los trabajadores activos y que ya habían abandonado, no me gusta la palabra pasivo, la palabra horrenda que expulsa a los que han dejado el trabajo de la vida prácticamente. Vuelve a producir una correspondencia, un intercambio, eso tiene un potencial simbólicamente muy fuerte. Estoy nombrando algunas cosas, como para que este mapa, que es siempre un mapa inconcluso, por cierto que la democracia no es algo terminado, acabado y dado, es una invención permanente y está llena de potencialidades y también de problemas y estructuralmente está atravesada por los conflictos. Nos creyeron, nos quisieron hacer creer que en la sociedad es una sociedad de consenso, que somos todos parte de una gran mesa dirigida por Mirta Legrán, en la que amablemente departimos y que la historia de la política había concluido y era la época de los gerentes, de los administradores, de los ricos y famosos. De algún modo, salir a discutir todo eso, a poner en cuestión, implicaba también recuperar el lenguaje político, sacar ese lenguaje de su corrosión, de su deslegitimación, porque los 90 y la crisis del 2001 fue también una profunda crisis de representación. La palabra política estaba absolutamente a nivel zócalo, parecía más bien un léxico de abogados en que ella tribunalicia que aquel lenguaje que desde los orígenes griegos implicó siempre el litigio por la igualdad, porque la política nació cuando a los incontables de la historia se los invitó a ser parte del agora y dijeron muy bien, gracias por darnos la posibilidad de participar en condiciones iguales en el debate del ahora, pero también queremos que se distribuya más equitativamente el pan. Es una persona política. Y nunca terminó porque el pan sigue sin ser distribuido equitativamente. El litigio que atraviesa la vida democrática tiene que ver con la diversidad, con sus contradicciones, con la desigualdad. La matriz del neoliberalismo fue crear al mismo tiempo sociedades pobres y desiguales. A la pobreza se la puede combatir más fácil. Lo más difícil de transformar, porque implica una transformación de modelo, de matriz de sociedad y de concepción de vida social, es la desigualdad. Fíjense qué paradoja. Durante los años 80 y 90, América Latina y sobre todo los años 80 y Sudamérica recuperó la democracia. Salimos de la noche oscura de las dictaduras. En Argentina, en Chile, en Uruguay, en Bolivia, en Paraguay, en Brasil. Algo que para todos es una ganancia inconmensurable. Tal es así que los que nacieron en democracia, los chicos, los jóvenes, hoy tienen una relación mucho más desfachatada, mucho más rica, más libre con la democracia. Nosotros tenemos todavía un vínculo más complejo, más largo. Pero uno de los problemas no menores, una paradoja tremenda y a ser pensada, es que en el mismo momento histórico en que salíamos de las dictaduras y entrábamos en el Estado de Derecho, se comenzó a construir un modelo económico que convirtió a América Latina en el continente más desigual del planeta. No más pobre que el África, porque los pobres africanos la pasan peor, pero sí más desigual. Más desigual significa que la concentración de riqueza en menos manos es exponencial en América Latina. Este es un fenómeno que va creciendo internacionalmente. El 1% de la sociedad norteamericana es dueña del equivalente al 50% de la renta de todos los norteamericanos. Y todos los senadores, todos los senadores de la Cámara de Senadores de Estados Unidos, sin una sola excepción, son parte de ese 1%. Lo interesante para pensar es esa democracia. Y en América Latina, y este fue un problema extraordinariamente importante, la consolidación de la democracia cerró el debate social. Los años 90, y de esto tienen que hacer cargo también las tradiciones progresistas, y en la Argentina mucho más, incluso crearon una alianza que terminó como terminó. También los progresistas de los 90 pensaron que la economía global del mercado era intocable, que la convertibilidad era intocable, que la matriz económica era indisputable, que la palabra de los economistas ortodoxos era la última palabra de la historia y era eterna, y que lo que te da era la pelea por una república más gritosa. Es decir, terminaron ciertos funcionales al despliegue y la consolidación del neoliberalismo. Lo mismo sucedió en la Europa de los 80 con la socialdemocracia. Felipe González, Mitterrand y sus sucesores, Tony Blair después, los socialistas italianos, fueron parte esencial del proceso de cristalización del modelo neoliberal en Europa. Y hoy vuelven a ser cómplices y funcionales a los programas de ajuste salvaje que se están implementando en Europa. Zapatero en España, los socialistas griegos, los portugueses. Esto también nos da mucho que pensar respecto a las tradiciones latinoamericanas, respecto a la demonización del populismo, respecto a ciertos discursos que se alimentaron en esa lógica que dominaba los 90, que era la lógica de lo políticamente correcto, pero que tenía como condición romper cualquier vinculación con lo social. En los 90 nadie hablaba de igualdad. La palabra de igualdad era una palabra olvidada. Hoy Cristina viene pronunciándola desde hace meses y es tarea nuestra que esa palabra se profundice.